No queda nada para septiembre, Maca, te informo. No queda nada y empezamos a prepararnos y hay posibilidad de fondas. Bueno, depende, depende. Aquí vamos a ver dónde puede haber fondas y de qué características. Porque si la comuna está en fase 1 o 2, van a estar prohibidas. Pero en fase 3 o 4, por ejemplo, como en la región metropolitana, van a estar habilitadas. Bueno, vamos a ver con qué capacidad eso sí. En espacios abiertos van a poder asistir 100 personas o 300. Claro, si es que todas ellas tienen el pase de movilidad, que es muy importante. Y en espacios cerrados, el total es de 50, pero también ampliable, a 100, si es que todos tienen su pase de movilidad. El acuerdo total de las actividades con público, con interacción, no va a poder exceder, eso sí, una persona cada 6 metros cuadrados. Pero esto es en espacios públicos. ¿Qué es lo que va a pasar en las casas? ¿Se puede organizar algún asadito, un festejo? Vamos a verlo en esta nota. Saldría, obviamente, a fondas. Pero si no, en casa, igual cuidándose. Pero si igual hay como protocolos y que se respeten bastante. Se echan de menos, ¿no? Sí, igual, bastante. Hace años ya. Son ellos los que más quieren salir para estas fiestas patrias. Dicen que se quedarán en casa a menos que la fonda cuente con protocolos efectivos. Y eso justamente lo que busca el plan 18 seguro anunciado por el Minsal. Afortunadamente, las circunstancias de este año van a permitir que tengamos una fiesta con más libertades, pero, como decía, con extremo cuidado y responsabilidad. Se aplicará solo para los feriados irrenunciables del 17 al 19 de septiembre. Comenzará a regir desde el jueves 16 a las 3 de la tarde. Así las personas podrán trasladarse entre regiones sin cordones sanitarios. Pero las actividades en toque de queda estarán prohibidas. Va a ser una forma de reactivar el turismo interno y permitir la movilidad de las personas a lo largo del país. Música 18 en todos los locales. Vienen a decorar hartos globos. Puro festejo. Mis nietos, mis bisnietos. En Providencia vamos a ser nueve con mis guaguitos chiquititos. Al igual que Olga, usted deberá tener claro con cuántas personas compartirá este 18. Porque las reuniones en casa dependerán de la fase en la que esté su comuna y si cuenta o no con pase de movilidad. Mientras que en cuarentena esto estará prohibido. En preparación y en apertura es donde van a ser en espacios abiertos 100 personas en total. Si es que no se solicita pase de movilidad. O 300 si es que todos tienen pase de movilidad. En espacios cerrados se permitirá un máximo de 50 personas sin pase de movilidad y 100 en caso de tenerlo. Anuncio que a menos de un mes de fiestas patrias tiene a los municipios definiendo si harán o no este tipo de actividades. Básicamente poder llevar actividades folclóricas, alguna fonda móvil a los distintos barrios. Saludamos que se tomen medidas que permitan a las familias reunirse para las fiestas de la exilinidad. Pero hacemos un llamado al gobierno a actuar con muchos criterios. Y es que preocupa el aumento de la variante Delta que ya alcanza los 260 casos a nivel nacional. El 68% proveniente de viajeros. También llama la atención de expertos los aforos permitidos para personas con vacunación incompleta. Tenemos muy buenas cifras, pero estamos muy preocupados por el escenario internacional en el contexto de la variante Delta. Se debe tener principal precaución en las interacciones que se producen durante estas celebraciones. Principalmente en comidas masivas. A esto se suma que el Minsal redujo de 10 a 7 días la cuarentena obligatoria para viajeros a partir del 1 de septiembre. Se mantendrán los requisitos de una PCR negativa con 72 horas previas y testeo en el aeropuerto. El periodo de incubación de COVID sigue siendo de alrededor de 14 días. Los motivos biológicos por los cuales debe ser 10 días están ahí. Por ahora dicen que el panorama es alentador. El Minsal reportó 591 nuevos contagios y un 1,1% de positividad. Indicador que sigue reportando cifras sin precedentes en la pandemia.